Hola, soy la señorita Ortiz García y enseño con la señora Lawrence en su salón de clases de estudios sociales por computadora. Esta serie de videos versará sobre la geografía del hemisferio oriental. Entonces, haga clic en el botón de suscripción a continuación y active la notificación para que nunca se viera un video. Para empezar, primero definamos la palabra geography, que es geografía. Geography se refiere al estudio de la Tierra y los efectos que tiene la actividad humana en el planeta. Es importante definir también el término Eastern Hemisphere, es decir, hemisferio oriental. El Eastern Hemisphere se refiere a la mitad oriental del mundo, que consta de África, Europa, Asia y Australia. La otra mitad se conoce como Western Hemisphere, hemisferio occidental. Ahí es donde se encuentran América del Norte y del Sur. Tenemos dos hemisferios más. Northern Hemisphere, hemisferio norte, que incluye todo lo que está al norte del Ecuador. Y el Southern Hemisphere, hemisferio sur, que incluye todo lo que está al sur del Ecuador. Gracias por visitar este salón de clases por computadora. Espero que la información en español le haya sido útil. Si este video les resultó útil, suscríbase al canal, presione el botón me gusta y luego compártelo con cualquier persona que crea que este video podría ayudar.